Bueno, pues hablando de derechos humanos y del Congreso de Guanajuato, se está produciendo el día de hoy la primera manifestación pública en el nuevo y costoso y muy bello y enorme edificio del Congreso de Guanajuato, el nuevo Palacio Legislativo. Carmen Pizano que está muy atenta y en todo, no solo en la elección del nuevo Ombudsman, nos tiene un reporte sobre esto. Carmen. Sí, Arnoldo, un gusto saludarte nuevamente. Pues solo comentarte que minutos después de haber colgado contigo en el primer enlace telefónico, llegaron aproximadamente cinco o seis autobuses de la UCEM, la Unión de Extraseros, a manifestarse en el Congreso, pero como ya te había anunciado, se quedaron en la caseta a 400 metros de la entrada principal del nuevo Palacio Legislativo. Lo que se había dicho, que está blindado el nuevo Palacio Legislativo contra manifestantes. Sí, sí, hay aproximadamente entre 20 y 30 granaderos, elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, resguardando desde la caseta. Y también aquí la puerta principal, el acceso principal al nuevo Palacio, está también ya muy blindado. Quien sí pudo llegar hasta la puerta fue el dirigente estatal, Aarón Cabañas. Vino y bueno, ahí le informaron que esta comitiva de 300 personas que lo acompañaban no podían ingresar, que solamente sería entre 10 y 15 personas y de ellas solamente dos tendrían derecho a voz una vez que los recibieran legisladores. Cuántas restricciones, ¿eh? La transparencia aquí no funciona. Para que la gente llegue y pueda hablar con sus diputados. Sí, y también lo que comentaba Aarón Cabañas, que es una incongruencia que precisamente el día de hoy, que se va a nombrar al nuevo Procurador de los Derechos Humanos, se les está violentando a ellos su derecho a poder manifestarse y a poder llegar y dialogar con sus representantes populares. Tenemos un inserto de Aarón Cabañas. Sí, ¿te parece que escuchemos primero a los manifestantes y luego escuchamos al dirigente Aarón Cabañas? Porque nos mandaste dos videos muy elocuentes ambos. Sí. Vamos a escuchar el primer video, este que ya estaban pasando. ¡Qué niños! ¡Que luchan! ¡Para nada! ¡Eso no es justo! ¡Que haga el gobierno con nosotros! ¡Ya estuvo suave! ¡No se quiera y jalear la cara de sus pendejos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ellos vivimos como los más ricos del mundo! ¡No estamos pidiendo lo de él! ¡Que lo trabaje! ¡Para que se lo trague él! ¡No lo de nosotros! ¡No! ¡Así se habla! Bueno, pues esas personas alrededor de 300 que llegaron en cuatro autobuses, ¿verdad, Carmen? Llegaron seis autobuses. Seis. Por ejemplo, ahí comentarte que nada más se habían bajado de su autobús como las personas que venían en dos, el resto seguía arriba porque, bueno, pues, no sé decir, ¿para qué me bajo si no me van a dejar entrar? Nada más que, bueno, ya se están bajando más, aunque yo me tuve que regresar porque está a unos puntos de... De iniciar la votación. Procurador. Exacto. Claro, claro, claro. Sí, pero... No, y ya te voy a dejar que vayas a eso. Vamos a escucharlo de Aarón Cabañas, Carmen, nada más, y nos despedimos, ¿te parece? Sí, perfecto. Nuestros trabajadores aquí no entienden su papel, no entienden su papel, que son representantes del pueblo y que viene una comisión de exbraceros a visitarlos y simple y sencillamente no pueden pasar. Ellos nos dicen que por ahí pueden hacer que la gente esté en un rincón allá abajo, esperando que una comisión más reducida esté aquí con ellos. Yo les dije, no, vamos a esperar, mira, mejor que se manifieste la gente ahí enfrente a la avenida y porque a eso vienen y no los dejan entrar y el objetivo principal es que los diputados retomen este asunto. Es una gente de un sector muy vulnerable que son los braceros y que realmente han mantenido eco ni con el gobierno del estado ni con los... Bueno, muy bien, Carmen. Miren, piden que se retome su asunto, dice. Le debe dinero, pero el gobierno federal es el deudor, ¿no? Así es, son 10 millones de pesos, Fernando. Y si te parece, nos podemos enlazar en un ratito porque estoy viendo lo de... Carmen, hasta luego, gracias. Gracias.